En estos momentos, el fiscal del Distrito de Nueva York habla en relación al veredicto del juicio contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Escuchemos. Buenas tardes. Primero que nada, quiero darle las gracias al jurado por su servicio. El jurado, todo jurado cumple con un deber cívico fundamental y su servicio es piedra angular de nuestro sistema judicial. Todos debemos estar agradecidos por la atención, por el trabajo del jurado que se basó en la evidencia en la ley. Gracias por su tiempo y compromiso en estas semanas. 12 neoyorquinos, comunes y corrientes, escucharon el testimonio de 22 testigos, incluyendo empleados y ex empleados del acusado, a ejecutivos de los medios, a editores, a guardias, a guardias de registros. Revisaron mensajes de texto, correos electrónicos, escucharon grabaciones, vieron cheques, facturas, estados de cuenta. Este tipo de juicio de cuello blanco es fundamental para el trabajo de la Fiscalía de Nueva York. En los 30, Thomas Dewey decía que esta es clave de un fiscal moderno. Llevamos ya 90 años especializando a fiscales para seguir esta fina tradición. Estamos hablando de una práctica de 90 años basada en la integridad, basada en juristas, en expertos, en funcionarios públicos y otros. Es una cultura. Le quiero dar las gracias a este fantástico equipo de fiscales que encarnan las tradiciones más altas de esta oficina. Gracias por su dedicación, integridad, servicio. Son servidores públicos modelo. A mí me honra tenerlos como mis colegas. Estos 12 miembros del jurado juraron que tomarían una decisión basándose únicamente en la evidencia y en la ley, y así fue. Y su deliberación los llevó a la conclusión unánime más allá de toda duda razonable de que el acusado Donald J. Trump es culpable de los 34 cargos que se le imputaron de falsificación de registros comerciales en primer grado para manipular la elección presidencial del año 2016. Este es un momento histórico y finalmente llegamos a este veredicto como todos los demás casos que se atienden en estos tribunales, siguiendo los hechos, la ley y haciéndolo sin temor ni mala fe. Quiero concluir expresando mi más profunda gratitud a la Fiscalía, a la Administración de la Corte por haber blindado los tribunales, por ver, delar por nuestra seguridad y por muchísimas cosas que son importantes y que transcurrieron sin defecto para cuidar de esta gran tradición. Muchas gracias. Hay el mensaje de Alvin Bragg, fiscal del Distrito de Nueva York en este histórico juicio contra el expresidente Donald Trump. Gracias.